Joder, tío, menuda pava, ¿no? Me encanta el verano, hostia, pero la mía esa tía, joder, y los pantacitos cortos, la camiseta de tirantes, me pongo malo, ¿eh? Pero, tío, trátalas con respeto, que ya no nos tratan así. Joder, tía, madre mía, me acabo de cruzar con uno, marcando un paquete, y con un culito y una espalda, que es que no veas con el verano, yo me pongo mala, ¿eh? Me pongo mala, malita. Tío, ¿qué aprobaste la actividad? Enhorabona, tío, me alegro mucho, ¿qué carrera vas a coger? Pues se piensan en hacer una carrera, tío, que me obligue a ir al extranjero y dejar acá a mis padres o a mis amigos, o hacer una carrera que no me sirva el título para nada y trabajar de caballero por cuatro duros. Bueno, no te preocupes, tienes todo el verano por delante para pensarlo. Ahora, a disfrutar de las vacaciones. Una cervecita, ¿vale? No, no, tío, voy yo, así practico un poco. Unas aceitunas con la cerveza, caballero. Eres bueno, tío, se te va a dar genial. ¿Ese es tu almuerzo? Sí, es que he empezado con la operación Bikini. ¿Pero la operación Bikini no era adelgazar? Sí, sí, pero me he comprado un Bikini. Esto es XN, ya se puede comer todo lo que me dé la gana. ¿Te vas a comer ese sándwich? ¿Qué haces, tío? Esto está lleno de moscas, tío, me han matado ya 17, pero es que esta se me resiste. Joder, prueba con esto, tío, que seguro que las matas. Coño, claro, de puta madre me había pensado. Hey, tío, ¿te vienes a la piscina? No, tío, tengo que estudiar para la recuperación de septiembre. Eso te pasa por no estudiar cuando debías. Venga, vamos, que ahora hay un montón de tías. Te jodes, pringado. Joder, tío, mira que te he dicho que nos pusiéramos crema. Yo qué sé, no sabía que pegaba tanto el sol. ¿Qué pasa, chavales? ¿Se cae de muchas tías o qué? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!